Hablando de otra cosa, resulta que el programa de Cash, que es este programa de Televisa, donde conduce Héctor Zandarti, que está Doña Lucha, Doña Lucha, sí, sí, Doña Lucha, claro, y Albertano, este, pues resulta que ha fracasado, les ha ido re mal, y lo que hace muchos años no pasaba, porque esto no pasaba desde la segunda temporada de Masterchef, pues Masterchef está ganando en audiencia, lo cual es una sorpresa dototota, porque en las últimas temporadas, ya sean las de niños, las VIPs, todas, no llegaban a ser ganadoras, pero ahorita llevan, creo que cinco semanas consecutivas, en primer lugar, por encima de Cash, esto consideramos también un problema para lo que viene, para la casa de los famosos, que aunque va a llegar con mucha expectativa, finalmente el público ahorita está enganchado en otro canal, es probable entonces que a la academia, le vaya bien en el arranque, a lo mejor no le va a ganar a la casa, pero le va a dar batalla, porque van a, van a tener mucha audiencia cautiva los domingos en Azteca, la rutina ahorita es ver Masterchef los domingos, y no ver Cash. Que porque no sale en Univision, dice Héctor Pérez, pues a lo mejor por eso, ¿no? Porque no ha sido exitoso. Ajá, a lo mejor luego, pronto, ¿no? Será que estaba viendo a Poncho de Nigris, que estuvo de invitado este fin de semana, y que, ¿qué crees que va y pone en el, en el, en el Twitter? En el, en el, en el Twitter, pone, bueno, X. Van y ponen, y en el, en el X, y dice, ay, soy el rey del rating, el señor rating. ¿Quién dijo? Poncho de Nigris. Ay, Dios. Pero dices tú, pero si te acaban de quitar tu programa inútil. ¿Por qué? Pues por falta de rating. Ajá, pero resulta que es el rey del rating. No, bueno. Aparte, el programa del fin de semana no le ganó a Masterchef. Pero aparte, en la Casa de los Famosos, el rating, todo el mundo sabe quién era, de quién era. Claro. ¿Quién se lo llevó? Eran buen cola. Era buen cola, claro. Ajá. Y, este, pues total, que, a ver cómo les va, ahora que llegue la Casa de los Famosos y la Academia, ya falta nada para la Academia, que ya anunciaron. Ah, que no sale por la copa, dicen acá en la división. Que ya anunciaron que todos los días la Academia va a tener un resumen, como en las primeras generaciones, y esto va a ser por Azteca 7. Ah, eso está padre. Y lo va a conducir una migui de este programa, Ricardo Cazares. Eso. Ricardo Cazares va a ser el conductor, lo cual nos da mucho gusto. Yo el otro día le escribí y le dije, tú no sabes qué fregón siente uno ver cuando alguien se recupera de su salud, ¿no? Cuando nos tocó dar la noticia de él, acaba de dar un infarto en la mañana, Ricardo, fue muy fea noticia. Y ahorita verlo recuperado, ver lo que va a estar en la Academia, es de aplaudirse. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, va a estar todas las noches, a las 10 de la noche, Ricardo, junto con Vanessa Claudio, conduciendo el resumen de la Academia. Ahí vamos a ver parte del 24-7. Dice Marlén Reyes, volviendo a las carillas, con mi Adela no. Con mi Adela no, 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 y no lo creo, porque es así como Colunga no hubiera soportado besarla. Ay, mi Marlén, mira, seas famoso o no famoso, te puede oler la boca. O sea, ¿eso qué tiene que ver? Somos seres humanos. Somos seres humanos, ¿no? Pero aparte Adela Noriega fue de las primeras que se puso carillas y pues la tecnología cambia, ¿no? La tecnología médica, así se dice. Aparte, si estás de acuerdo, que una de las cosas que puede provocar mayor problema con el aliento es el cigarro. Ah, claro. O sea, hay gente que si fuma como fumaba Adela, no sé si siga fumando, ya transpira. O sea, ya llegan y tú sientes el olor a tabaco como si hubiera llegado un cigarro andante. Como un tornado. Sí, yo tengo personas que conozco que dicen, Dios de mi vida. Nombres, nombres. No, no, pero sí. No, no son famosos, pero qué feo, porque huelen a cigarro todo el tiempo. Tú y yo teníamos un compañero de trabajo también que olía horrible a tabaco. Ah, sí, Miguel Lozano. Ah, sí, digiste el nombre. Imagínate que te lo topes en el huevo. Me vale. Te va a decir, ¿por qué andas diciendo que huelo feo? Yo estoy leyendo un libro, ya les dije que me vale. Dios mío. Me lo encuentro. Sí, sí, que lo dije, sí. Sí, sí, pues hueles feo. Hueles horrible, es horrible, canina. Pero bueno, entonces ahora vamos con... Te lo voy a encontrar. Te lo vas a encontrar. Ah, como es tu suerte, vas a ver que te lo vas a encontrar. Vamos con Flor Rubio, que resulta que ayer en su canal de YouTube aclaró todos estos chismes de que se lleva no tan bien con sus compañeros de trabajo. Sí. Y es que parece ser que se pusieron a husmear en un canal de YouTube, se pusieron a husmear. ¿Quién sigue a la tía Flor de los compañeros? Sí. Y resulta que encontraron que el Capi no. ¿No la sigue? No. Que Pato Borghetti no. Tampoco. Que tampoco. Y que entonces Flor escuchó el chismarajo y fue y le dijo al Capi. Ya ves, Capi, ¿por qué me metes en tantos problemas? Resulta que dicen que no nos llevamos porque no me sigues. No te sigo, Flor. Y le empezó a seguir en ese momento. O sea, desde ayer la sigue. Y el Pato Borghetti, según esto, que el Pato Borghetti no checa nada, que siempre se la pasa jugando en el celular y que por eso tampoco sigue a la tía Flor. Ah, ok. Ajá. ¿Quién sabe? Porque pues ya ves que Cintia Rodríguez no la invita por chismosa. ¿La seguirá? ¿Quién sabe? Bueno, en que si de plano no la sigues, Carlos Rivera. Ese sí, pero ni en Twitter ni en nada. No, no, no lo sigue. Entonces, Flor, pues ya claro que es por eso. Dice Flor y se entiendo porque dice... Y ella sí lo sigue a ellos. Sí. Ella sigue a seis mil personas. Yo digo, ay, que aguante andar viendo tantas historias de gente. No, pues es que ni ves cuando te llega, cuando llegas a alcanzar una de algún, algún conocido o algún conocido o alguien que te des porque te pura chiripada. Porque si ya con cien, doscientos que sigas, ya te pasan así como lluvia los mensajes. Ta, 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 ta. No te da la vida. Ta, 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 ta. Pareces el profesor Girafales. Este, no, no te da la vida. No, no te da. Estaba viendo una entrevista de Camilo, del cantante Camilo, que dice que a él, dice, no, 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 a mí ni me mandan mensajes de WhatsApp porque nunca respondo. A mí las redes sociales me dan ansiedad. Dicen, no, 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 me provocan como cierto ahí, no sé, no, 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 no me siento a gusto. Eso dijo Camilo. Me están preguntando del libro. ¿Cuál libro? Pues el que estoy leyendo que me tiene así. Ah, pues diles otra vez el título. El, mira, el sutil arte de que te importe un carajo. Si no al último. Ajá. Es de Mark Manson. Ok, para que ahí está el libro que está leyendo. Está buenísimo, está buenísimo. Ya se lo regalé impreso. Sí. Ah, tú me lo diste. Claro. Es que lo estaba leyendo. Tú me lo diste. Sí. Es que lo estoy leyendo digital, pero luego dije, ah, lo quiero impreso pues para hacerle anotaciones. Ajá. Bien, mira qué vivo. Elsa Drummond, ¿cómo estás, Elsa? Muchas gracias por tu super sticker. Igual que dos desmayos del Filip. Dice, no, solo es malo para la salud. Besar sabe horrible al cigarro. Sí. O sea, besar a alguien que todo el día fuma, pues, ¿a qué te saben esos besos? Un cenicero. Ajá. Un cenicero. Sí, sí, sí. No, también es que no está, no está chilo. No está chilo. Oigan, este, ¿y qué más iba a contar? ¿Algo más iba a contar? Ah, pues, seguramente sí, mira, voy a ir al guión. A ver, la encuesta, échate la encuesta. Más despidos de Venga la Alegría. Ah, eso, sí, de que ya dijeron que Mayer por el momento no va porque va a la isla, ¿sí? O sea, Sergio Mayer va a estar en la isla. Pero en agosto tiene que tomar, este, protesta. Entonces, o lo sacan rápido de la isla y vamos a ver qué es fraude el programa, o si no toma protesta, no lo van a dejar en el cargo. ¿Qué le conviene más? Pues el cargo. El cargo. Porque dicen, aparte del sueldo, que es por cuántos años. Son seis años, ¿no? De, de, de mandato. O sea, de, de la presidenta. Oye, que este, este señor quiere todo, ¿no? Quiere chupar y quiere, ¿cómo es chiflar y comer pinoli al mismo tiempo? No se puede, no se puede. Entonces, Sergio Mayer va a ir a la isla y, bueno, en Venga la Alegría, los que dicen que sí van a conducir ahora y que van a ser los titulares, son Ferca y Regrupero. Tenemos la duda, ¿por qué Regrupero? Si Regrupero está en la isla. En la otra, en la de TV Azteca, porque hay dos islas. Entonces, ¿cómo que va a estar en, 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 en Venga la Alegría a fin de semana? Y que se quedan cinco de los de Venga de fin de semana. Sí, entre ellos Esmeralda Ugaldo. Y el chino. Y el chino. Y Carlos Girarte. Y Pedro Prieto. Pedro Prieto y otra chica. No me acuerdo. Pues con razón andaban tan contentos en la presentación de la academia Pedro Prieto y Esmeralda Ugaldo. Yo decía, pues, ¿y esas sonrisas si los acaban de correr? Pues no, no los acaban de correr. Corrieron a otros. Que corrieron a otros, son como siete. Ajá, sí. Van a hacerlo más compactito, más chiquito, más... Pero ahora los titulares no son los que acabamos de mencionar, son Ferca y Regrupero. Ajá. Ellos van a ser los meros meros. Ajá. Del fin de semana. Ay, Diosito, los agarre tan pesados. Oye, y lo que estaba viendo a la tía Flor, este, defendiendo a, a, a Laura Bosso. También nos han manchado. O sea, que Laura Bosso es muy inteligente y que Laura Bosso es lo máximo y que ella está... Ay, a ver, a ver, acabamos de ver en los reality shows la inmadurez con la que se maneja. He sabido por todos cómo se comporta con su staff, cómo, por, cómo se portó con la gente de imagen televisión, que les votó el trabajo. Es una persona voluble. Y en Masterchef con todos los demás participantes. Y es muy voluble. Acuérdate, cuando ella se conformó con ir a TV Azteca la primera vez, porque Televisa le dijo, no, ahorita no, ahorita no, Laura. Y entonces fue y se conforma con ir a Azteca. Cuando Televisa le dice, ahora sí, vente. Y entonces ya le votó el trabajo en Azteca y se fue, ¿no? Ah, pero ahora que volvió a, venga la alegría, mi casa, mi casa, como el ITI, mi casa, mi casa. Como ITI, casa, casa, casa. Ándale, así. Y entonces en el caso de Laura Bosso, cuando se fue a imagen que tanto les anduvo rogando que la contrataran, la contratan, le hablan para la casa de los famosos y votó el trabajo. Y toda loca, fragmentada, entraba al confesionario y decía, ya me dieron permiso. Y los de imagen decían, permiso, ¿cuándo hablaste con nosotros? Esa señora hablaba sola. A mí me lo contaron de muy buena fuente. Hablaba sola en el confesionario, así de, ay, bueno, pues, y seguiré aquí o perderé mi trabajo en imagen. No, pues sigo aquí, muchas gracias, y voy a seguir aquí. Que se aguanten los de imagen. Exacto, que se aguanten. Y salía muy tranquila a decir, ya me dieron permiso, ya se arregló. Ella sola se daba el permiso. Ella sola. Entonces, a mí que no me vengan, la tía Flor y sus compañeros, que a mí me caen re bien, Analu y Joelito, me caen re bien. Pero también nos están manchados con eso de que Laura es muy inteligente. No, pues es que ahora va a ser compañera. Pues claro que hay que llevar la fiesta en paz. ¿Tú crees que Flor Rubio, después de todo lo que dijo Laura de ella, le tenga aprecio y piense que es la mujer que México esperaba y que su programa esperaba? Claro que la odia. Claro, porque aunque quiera uno, aunque digas tú, es que no soy rencoroso, aunque no, no, no. En el fondo, todo el tiempo que tú veas a esa persona hablar, tú vas a recordar que esa persona en esa bocota dijo cosas muy feas. Y en ese tono, algún tonito de Laura vos o alguna inflexión en la voz te lo va a hacer recordar y va a decir, desgraciado. Sobre todo porque a esa persona no le tienes cariño. No es lo mismo que te ingue tu mamá con algo, pero a tu mamá le tienes amor. Y sobre todo porque está consciente de que en cuanto se vaya de TV Azteca vuelve a hablar de ella. Sí, correcto. En la primera de cambio, en la primera molestia de la señora Bozzo, van a ver cómo es un monstruo. Claro, porque lo es. Ya la vimos, ya la conocemos, ya sabemos cómo es. Entonces que no les vaya a sorprender que les va a dar la apuñalada. Por ejemplo, si le sube un poco el rating a Venga y Andrea Rodríguez, que es bien viva en hoy, lo ve. Teniendo la cercanía que tenían con Laura, acuérdate que Laura vivió en la casa de Magda, le habla y Laura Bozzo se larga a Televisa. Depende del contrato. Pero esa señora siempre... No respeta contrato. No, 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 esa señora no respeta nada. Van a ver, se acaban de echar a la lacran mayor del espectáculo. Se tenía que decir y se dijo. Y a ver si mi pobre Flor Rubio, a ver si luego no termina llorando. Porque esas compañeritas que luego llegan, aparte acuérdate Flor, que Laura fue muy amiga de Pepillo. De origen, ya no. Creo que ya no son tan cercanos, pero que no se habrán, o sea, cuántas veces no habrán hablado mal de Flor Rubio. Yo no más digo, yo no más digo, ¿no? Habría su sarcófago. Pues ella misma dice. Que es una momia. Ajá, ella misma dice. Pero Origel sí no va a decir eso, perdóname, Origel. Con Origel no. Con Origel. Con Origel no. Me cae mal Flor, dicen por aquí, eso sí cocina muy bien, dice Beatriz de Laura, claro. Bájale uno a uno. Daniel Esteban, si Flor demandó a Pepillo por insultarla, ¿por qué a Laura Bozzo? No. Pues porque estaba ocupada con Pepillo. No, eso fue antes. ¿Fue antes de Pepillo? Sí, fue antes. Hay una entrevista de Flor diciendo ahí que no merecía los ataques de Laura Bozzo porque lo que ella hizo fue una crítica a su trabajo. Y entonces dice Flor, yo la critiqué de su trabajo y la señora se defendió con cosas personales. Ay, pues no te acuerdas, es que sí, también cuando se peleó con Aristegui, le daba a entender, mmm, Aristegui, yo te sé cosas, desgraciada. Se estaba metiendo con su vida. Exactamente. Entonces, yo creo que lo de Laura Bozzo les va a durar como va a durar Ángel Aguilar y no va. O menos. Toda una vida. Toda una vida. Oye, en esa familia. Qué buen chiste. El grupero le decía a Laura, Sugar Momia, dice Betty, ok. Flor perdona a Horacio, dice Don Corazón. Al único que no ha perdonado es a Origel, no a Pepillo. Ajá. Pues porque Origel, cada que lo entrevistan, él está aferrado en que él hizo bien en lo que hizo. Porque no se ha arrepentido de corazón. Él no recula. Sí, recula. Sí, recula. No recula. O sea, no voltea para atrás, es lo que dicen. Exacto. Ah, pero sí recula. Sí, recula. Bueno, vámonos, vámonos con, ya esto ya se puso muy fuerte. Vámonos con la segunda transmisión, porque una actriz le hizo lo peor a su galán. Lo peor. Así lo más horrible que te pueden hacer, se lo hizo. ¿Qué es? Frijoles quemados. Te lo cuento ahorita. Les dejamos el cuadrito y los de Facebook vuelvan a entrar y regresamos. Vámonos.